Paseando por la zona colonial, nos hemos encontrado con el señor Kim Sánchez. Precisamente su estatua está aquí, en el mismo bloque de la ciudad donde está el parque Colón y donde está la estatua de Colón. Bien, fíjate las coincidencias de la vida. Colón descubre a América, ¿verdad que sí? Lo entierran en la catedral, no se sabe que está enterrado en la catedral durante años. Lo descubre el padre Villini, es decir, Colón descubre a América, el padre Villini descubre a Colón. A Colón le hacen una estatua en la plaza frente a la catedral. La estatua la hace el francés Ernest Gilbert en París, que es el mismo autor de la estatua del padre Villini. Conexiones. Conexiones. Desgracias. Día O para tocar guitarras, viene a divertirse por eso a todo el mundo le gusta más a los turistas que le guste esa música perfecto maestro para no recrearse y tocar su guitarra aquí uno se anima lo que sea algo un poeta claro que sí sé que en el futuro sabré quererte no te desesperes eso es un proceso es que un niño no tiene mucha experiencia para ser feliz a ninguna mujer cuando yo sea grande te voy a dar lo que en la niña nunca pudo ser solo he estado aquí por un día pero he encontrado que la República Dominicana es muy hermosa y muy hermosa me gusta mucho sentarme aquí y el Parque Independencia también la arquitectura es muy impresionante aquí y el viento también es hermoso el conde de verdad a mi siempre me encanta la comida de Hard Rock es uno de los lugares que visito que tiene que tener en cuenta que Hard Rock es un referente turístico también en la zona colonial y de esa manera también ofrece no solamente el público local sobre todo la nueva oferta como aplatanando la hamburguesa en lo que es el concepto Hard Rock Café muy contento de poder traer cambios importantes en nuestro menú que en el caso de una marca como es Hard Rock Café que crea tantas expectativas en la gente nos sentimos muy contentos también de poder brindar lo que es una versión local de una hamburguesa de Hard Rock Café por primera vez hay poeta aquí lo que provoca es perder la dieta señores todo lo que está presentando Hard Rock Café es fabuloso todo está buenísimo no tengo palabras Hard Rock Café siempre sorprende exquisitos me encantó todo estos nuevos hamburguesa los postres por supuesto están deliciosos Hard Rock tiene como su brownie tradicional su apple cobbler con canela muy bueno también pero en este caso y siguiendo un poquito de tendencias mundiales de la restauración tenemos lo que son los mini postres que están muy de moda ahora y son unos pequeños mousse que vienen en 6 variedades distintas pequeños, personales, personales no son tan pequeños porque todavía las porciones de Hard Rock sea como sea son abundantes pero si son ya cosas que puede comerse una sola persona y recuerden que no solo somos el gran salón de conciertos sino que aquí pueden venir a disfrutar de una buena hamburguesa con nosotros bienvenidos para mí realmente la llegada a este lugar ha constituido un reto adicional al que ya tenemos una designación como saben el señor presidente de la república no ha designado aquí a este sector que es un sector tan importante para la república dominicana y y y y y